Es una lucha entre pilotos, no tendrás titanes para cubrirte las espaldas jefe, acaba con todos los pilotos de IMC que veas Es más de cerrojo, para empezar por lo menos a coger un poco de truquillo Me la lía, me la lía exactamente Bueno, clases de sniper, la verdad no es lo mío, pero bueno, intentaremos hacer algo potable, decente y tal y cual, porque gustarme me gusta, pero bueno, cada uno se le da más o menos bien una cosa y a mí sniper desde luego... Uy, hostia Hostia, cid mío, joder, pensaba que era... Bueno, va, va, concentrémonos y vamos a ver si nos cargamos al primero Venga, ahí está Ahí está Bueno, bueno... Me está costando un poquito... Uy, uy, está ahí arriba el cabrón Joder, le he dado varias, eh, pero... Asoma, ahí está Ahora A tomar por saco Venga, a ver si podemos hacer una rachita o algo con los snipers ¿Dónde voy yo con esto? ¿A dónde voy yo con eso? El manta titanes ese ¿Dónde está este tío? A ver, por allí Míralo, míralo Allí va Oh, que me violan Que yo con esto soy un poco de mi puesta, joder Tiene que ir, ahí hay uno Ahí hay uno Eso, eh... Hostia Vaya viaje y me ha dado el sniper ese, tú Yo supongo que el otro arma, el otro francotirador Matará de una bala Porque es más potente Es de cerrojo Este... Igual si le pegas bien el cabezón Pues lo matas de un tiro Pero si no, tienes que darle dos o tres Y bueno, ver a alguien no estaría mal Tampoco Ahí viene uno Oh Le oía venir, tío Le oía venir Pero se la ha llevado Se la ha llevado la patadita en el culo Hostia Joder, macho No puede ser, tío Joder Ay, señor, señor Panzerín Qué malín eres con el... Con el puto franco, tío Bueno ¿Sabéis qué? Que al fin y al cabo Mira, la flipa también hay que usarla ¿Por qué no? Que al fin y al cabo me divierto y todo Pero bueno Pues mato muchísimo menos, evidentemente No pasa nada Hostia Que me ha explotado, tío Joder Algún regalito me había dejado ahí, ¿no? Porque Venga, va, tú Yo por vosotros A ver si sale un poquito algún... Algo Joder Ya no sé ni subir Ya no sé Joder Al oro No viene Sí, 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 sí Sí, sí Vamos Me he salvado el culo a mi amigo Me he salvado el culete a mi amigo Venga Venga, venga Vamos a buscar más Y más Y más Vamos para arriba Hop, hop, hop Qué guapo, tío Qué guapo el parkour en este juego Hostia, pensaba que era un... Y no Ahí hay uno A ver dónde anda este... Aquí hay uno Aquí hay uno Para mí Regalito Joder Sí, me parece Entre que yo voy con el sniper Y mi equipo Me cago en todo Que se me va ese Y que me va a freír Joder No te digo yo Voy el primero de mi equipo, tío O sea Me ha tocado una bendición de equipo Me ha tocado una bendición Si por lo menos me acompañase mi equipo Pues igual podía hacer alguna bajita más Pero... Mira Mira ese, mira ese, mira ese ¡No, no! No me da tiempo Me ha visto ese otro Joder Joder Mierda, ya me está viendo ahí Vamos a por él Por abajo, venga Está ahí arriba el cabrón Venga, a ver si podemos acabar Allí un poquito Con buen sabor de boca Pues ya no está Ya no está aquí Hostia, mira Buena, buena, buena Buena, buena Oh, 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 oh Hay una ahí al fondo Que me ha... Hostia, hostia ¡Ole! Sí señor Esas ya me están gustando más Ahí en el aire le he pegado Un par de viajes Vale, vale Voy a ser un sniper A distancia Y eso que hay dos miras Y me he cogido la intermedia Hay una de 4,6 De zoom Y hay una de 6 Pero a mí me gusta más Esta por siempre Hay combate un poco más cercano ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te he visto! ¡Ay, ay, ay! Rachita, rachita Bueno, bueno Por lo menos Algo Ya van 3 o 4 seguidos Mira, 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 mira Perfecto Este es mi tejado, ¿eh? Este es mi tejado De aquí no me saca ni Dios No, casi ni le veía, tío Casi ni le veía ¡Eh! Hay una ahí abajo Sube Pero no lo veo, no lo veo, no lo veo ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Ah, tío! ¡Qué puto fail! Si es que casi ni me había visto él ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Ah! Además, para cuando he querido sacar la pipa Ya me ha chicharrado el tío Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hemos matado unos poquitos ahí por lo menos Venga, ahí viene uno Sí Tú ponte Ahí Camuflado Que yo te veo igual Hostia, les queda una baja Una baja a ellos Así que esto se va a acabar en 3, 2, 1 Mira, ya Se acabó, chicos Se acabó Hostia, que no le doy O sea, sí le doy Pero no lo mato Que no lo mato Que me va a dar Que me va a dar Va a ser el puto epílogo Hostia, además ya no nazco más Así que Espero os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!